Esta es la lucha sin cuartel entre Quito y Guayaquil. El tonto de fondos enormes, cabeza del Estado y de la Iglesia. Guayaquil, que con su sorprendente comercio de explotación, se volvió a disputar de aquí que el gobierno del recién nacido país. Como asaljamos de los campos de la marca, el rey de los Andes, el largo de la plena que imprime, que pase el vencedor. Desde entonces esos muertos inspiraron la obra de la violencia. Quito dividieron en asendados monárquicos, con flores y el ejército independentista, casado con la casa Gijón y asendados republicanos, planeando el país autónomo de Quito en el inmenso territorio que fue la Real Audiencia. Como vimos, como tal, yo estaba escribiendo un guión sobre Marieta y Pimilla, y personalmente, como casi todos los ecuatorianos, no tenía mucho gusto por Montalvo. Para mí Montalvo era el encolado, el imitador de Cervantes. Ese era el imaginario que yo tenía por Montalvo. Y entonces, mientras hacía la vida de Marieta y Pimilla, dije, voy a desbaratar aquí a Montalvo, en esta telenovela de Marieta. Y empecé a estudiar. Leí en diez años todo lo que se había escrito en bien y mal de Montalvo. Críticas, opiniones y todas sus obras. Y ya no pude salir. Y qué barbaridad me pareció el escritor más extraordinario que yo había leído en mi vida. Y eso es largo, porque yo empiezo a leer a los cuatro años, mira. Yo empiezo a leer a los cuatro años. Yo en ese tiempo había tenido enfermedades en los niños y no podía jugar. Y mi mamá era bibliotecaria en el municipio y me leí como el personaje de Sartre, la biblioteca municipal, de la A a la Z. ¡Todo! Todas las bibliotecas municipales, incluso las extensiones barriales que había, me leí todo. Pero cuando leí a Montalvo, le dije, ¡Qué pena de este hombre! ¿Cómo se puede haber escrito tanto? Y yo dije, voy a hacer una ópera. Para los jóvenes, los jóvenes tienen que saber quién es Montalvo. Pero después dije, no, mejor una película. La película prácticamente puede quedar mejor el asunto. Ahí vino el asunto del peleado ocario, los que vamos sin plata y la película que van a ver, prácticamente se redujo a la nada económicamente. Nadie me lo, nada. Nadie me lo. ¡Gracias! ¡Gracias!